Es el arquero de PH Subtitulado por Jnkoil Ahí está. ¿Qué minó yo? No sé. No, yo no puedo minimizar. El Loverlay. ¿El qué? Ah, el Loverlay. Tienen un Brazuca, un Uruguayo. ¿El Loverlay es el Larguero de PH? Che, guarden. Ponete la foto de perfil de anteojos de... Eh, lente... Lente de sol. Bueno, ¿por qué de sol? Porque sí, así todos tenemos anteojos negros. Puca, yo... No sé, un poco de nadie. Y después vos. Y la última, dibujás el lado, que se yo. Pero que sean de sol. Tiene problemas con las camisetas. Coca estaba en el Percher, ¿no? No sé. Creo que sí. Fíjate, no aparecen las camisetas del vestuario. Pero... Está... Está Pepsi. Sí, sí. Hace unos 5 minutos. O 10. No hay más. Bueno, Morgan, ¿qué esperas para este partido? No hay más. Pero un buen partido de Trox. Espero que no se coma más de un gol. Si no, lo van a crucificar cuando vuelva. No salga. Eso turbo, lo vayas. ¿Qué pasa? El contraño yo vayas. Arque condono. NASI spending razón. ¿Qué pasa? Entraño yo el!」 No tengo los nombres, ahi esta, y sacan otras parades 7000 que la toca con, para que me loe los nombres La toca para cianuro, cianuro que no sabe que hacer, va para atrás, va para adelante, cianuro la va a terminar cambiando toda, un poquito atrás, se le va a terminar yendo Y le agarra al negro, le tira al área A ver el cartel hijo de puta Sale jugando Lucky Chan por el medio, la va a robar Lea, 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 la toca para la derecha para Luxen, Luxen que trató de jugar con Lea de vuelta La roba Lucky Chan, la toca a la izquierda para la corrida de cianuro, le pone bien el cuerpo, wow, que la toca con su arquero Trox Trox que la revienta, no quiere complicaciones, ya la tiene el arquero de... Puro humo Que hizo, no? Si, puro humo es lo que hizo Trox, la verdad Claramente, claramente, pudo haber hecho reivindicado Y la agarra a Luxen por el medio, están demoneados Luxen, lo terminan cortando muy bien Y la sacan para cianuro, cianuro que está por perder, no, la saca muy bien para el medio, para Lucky Chan que trata de pasar entre dos La roba Luxen, buen pase que tiró Luxen para Lea, Lea, le pegó Uy, me agarro la... No sé que dije Sabes cuando ese tome el ese tome que casi la regala, pero... La agarro finalmente cianuro, acá por la izquierda, vamos a ver, amaga Baba Generalmente lo pasa, rebota en Baba, se va el corner, muy bien Baba Bien ahí Baba Cuidado que sacaron ya el corner atrás Thanos hay, verdad Si Igualmente, la gana la tira al área, no hay nadie Y se manda cabecinha ahí, la corrida entre tres, se la terminan reventando Al lateral Que lo hace Baba con Trox Trox que la tocó con Baba, Baba que sale jugando de abajo, está mirando a quien pasársela La toca a la derecha con Neymar Neymar que la toca al medio con Luxen Luxen que trata de jugar atrás con Neymar Neymar que la dejaba un poquito corta para Baba Pero, finalmente, bueno Se equivoca ahora en el pase Cabecinha Saca para PH Dami, Dami que ya la había tocado con Luquichon Luquichon que hace un par de amagues, la intenta tirar larga, corta en Baba en el fondo Baba que la deja para Neymar Neymar que hizo un pase muy bueno para Cabecinha Que se va, se va, le quiere pegar, le pegó Lo que tapó el arquero Saca muy bien esa pelota Navarro Y cuidado que le puede pegar Neymar de ahí Intenta amagar Le toca a su izquierda con Cabecinha Cabecinha otra vez, no, al final está Fácil para el arquero Navarro Que ya se la dejó a S2M S2M que sale por la misma con Xanuro Xanuro que amaga, amaga, no sabe qué hacer Tiene que jugar para atrás Jugó para S2M de nuevo S2M que Intenta tirarla Y se peleó un poco ahí la pelota en la mitad de Uy cuidado Esta Tenía campo para seguir Luxen Quiso buscar al compañero ahí Quiso mal Buen análisis del juego Buen análisis del juego La guerra hacia Nuro Cuidado que esa pelota podía ser buena Si Luke y Chan estaban un poquito más atentos Y va 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 Cuidado va va Cuidado va va Ya la tocó con Luxen que se la guía un poquito Está ahí entre 3 La logra tocar finalmente con Lea Lea que la toca a la izquierda con Cabecinha Cabecinha que amaga, va a tirar el centro y le quiere pegar, no La toca al medio muy bien, ahí está Luxen, Luxen, Luxen No lo dejan patear, ahí está La toca a la derecha con Neymar, Neymar, Neymar No puede pasar, está muy firme la defensa Por el momento de DPH Y sale Trox hasta ese lugar Para buscar la pelota que ya la había tocado Con Cabecinha, Cabecinha que trata de pasar la toca a la derecha Finalmente con Lea, Lea que amaga Engancha para adentro, engancha para afuera Ahí está Lea, Lea, vamos a ver qué hace, mirá lo que hizo Lea De pie a pie la tira al centro largo Esta Cabecinha le va a pegar Le pegó Queda el rebote La tocó con Luxen Luxen, que ya la había perdido con Ese Tomine, ese Tomine que se manda por el medio Para Cianuro, Cianuro que se la toca a Dami Dami que la toca acá atrás Uh, mirá que buena jugada era así Llegaba a agarrarse a Dami Partido que se está jugando en cancha de PH Hasta ahora PH no pudo pasar la mitad de cancha Me quedó bien con la pelota Excelente comentario del Mago Y continuamos con la jugada Eh, bueno Trox que no la va a dejar ir Quiere acelerar el juego No La dejaba, para Babba Babba que le toca a la derecha con Neymar Neymar, Neymar Sigue Neymar 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 que quiere pasar a uno, quiere pasar a dos Mirá, casi le arranca la pierna Uh, cuidado va, que le ha regalado para Dami Dami Se va a ir, Dami Ahí está, le pega aaaaaa La araña a Trox La araña La primera que tuvo Tuvo 20 minutos tomándose no mate Trox Ahí en el arco Cuidado que se puede venir el cabellino Mirá lo que hizo el cabellino, la tiró por arriba No lo podía pasar, ese Tomine Finalmente tiró al general Lux Ahí está Paso cerca, paso cerca Sale cuando del fondo Lucky Chan Lucky Chan que avanza Mal pase para Su compañero Cianuro Ya va a hacer El saque lateral Neymar Jr Neymar Jr Que mira Adelante Queriendo hacer el pase No tiene nadie Ahora si lo tiene a Lux Que ya se la devolvió Neymar que le pierde Con Lucky Chan Creo que era Abajo Se le tira los pies Trox Tira el guadaño No se están entendiendo los dos equipos En este momento No lo pase Se le tira los pies abajo Abba cuidado Cuidado que Los pueden amonestar Y eso puede perjudicar a su equipo Le agarra a Lux Un problema medio Lux En que no puede pasar A la defensa fuerte de ese Tomine ahí Se le laga un poquito a Lux Y le agarra a Lucky Chan Que gira Ay Corta bien debajo Neymar Neymar Jr Ahí Que no va a llegar a cortarlo Si finalmente Epa Sale con un lujito Si está Estrellado el cielo Tiene un color un poquito raro Bueno Le agarra a Lux Otra vez se la dio Se la dio Cabeciña Que Le pone Finalmente El cuerpo La revientan a cualquier lado La baja Neymar Como él sabe Hace un giro Hace otro La toca atrás con Baba Baba que Tiene la cancha de frente Epa Le pasa por abajo del pie Al ver hacia El error técnico del Cabeciña Olvidó la pelota Si, si Lo recupera bien ahora Se redime de su error Epa Y ahora La termina perdiendo otra vez Para Dami Dami que se manda por la derecha Dami que no Tiene intenciones de pegarle La tocó atrás Para Cianoro Cianoro Que la toca a la izquierda Con Lucky Chan Lucky Chan Que se le queda atrás Trata de pasar el T3 Finalmente pasó Ahí está Lucky Chan Fácil para TRX TRX que estaba atento Quiere salir Epa Mirá la maga Que le hizo Neymar Jr Arranca o no arranca Sigue Neymar Neymar por la derecha Vamos a ver si Tira al centro no Mirá la que hizo Uy se metió a la derecha Ayy Ayy el rebote Atras Alguien no le pegó a Luxen Puso un poco nervioso ahí Luxen Raro en él Regaló Cabeciña Perúdino Y se va Luxen Ahora quiere hacer su gol La va a tocar el medio Estar Abajo No Uuuu 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 Que Neymar Después de Una serie de rebotes Un poco de fortuna en esa jugada Rebotó en el defensor y entró Tras un mal remate inicial Pegó al medio El cuerpo del arquero Pero un poco de fortuna Y entró Exactamente Al toca para Sianuro Que ya le puso el cuerpo Baba Baba Cuidado que este gana Sianuro La termina sacando fuera Va a sacar el PH El lateral ya se hizo con Lucky Chan Lucky Chan Que la pierde con Cabeciña Cabeciña Que se manda Mirá el pase que la hacía Y finalmente corta ese amigo Se manda por la derecha Si si Y va a tirar al centro No Engacha No lo puede pasar el centro Oh Trox Un rebote La araña Trox ahí Atento Respondiendo cuando el equipo Lo necesite Y Cabeciña Que amaga Hace una de pie a pie Ah Lo termina cortando Cianuro Cianuro que se le olvida La hace la psicológica Baba Sale cuando Dami De atrás La toco con Lucky Chan Lucky Chan Que la toca con S2000 S2000 Que La dejaba para Lucky Chan Lucky Chan Ya la tocaba con Cianuro Cianuro otra vez Con S2000 Puede ser buena jugada Y esta No Se apuro para mi Tenia mas tiempo Para pensar la jugada Exactamente Y ahora se puede venir El Disparo Se siente en la que Luxy Pero es problema de conexión Parece Luxy Si si Baba Que le toca atrás con Trox Trox Que le toca con Neymar Por la derecha Neymar Que sale de abajo Ay Me golpeé Baba Que sale por La misma con Cabeciña Cabeciña que llega al fondo Va a tirar el centro Sale Cortaron muy bien El chileno Navarro Colgo ese centro Que venía envenenado Y ahora sale Lucky Chan Por el medio Cianuro Otra vez con Lucky Chan Lucky Chan Intenta cambiar toda No estaba atento Cabeciña que bajaba Bajaba a dar una mano Y ahora se puede venir La jugada de JF No porque La corta Dami Que ya jugó Con su arquero Se la devuelve Dami Cuidado Dami Luxen que la roba Luxen Se la toca Cabeciña Cabeciña que va a tirar el centro Cabeciña para Luxen Saca abajo La defensa de PH Cuidado Por culpa Casi se le mete Casi se le mete la araña De arco arco ahora Pase para el arquero Cianuro Que la tiene ahí en el medio Intenta tirar un pase Filtrado Puede ser bueno o no Le pone bien el cuerpo Neymar Jr Neymar Jr Que sale con Baba Baba que la Tira a su izquierda Cabeciña que ya la perdió Con Dami Ceci Un poquito fuerte Sale PH de abajo Ya se va a terminar el primer tiempo Jugó de memoria Neymar Y lo que se pasó por el medio No va de abrirse Casi sale la jugada Dami que sale jugando de abajo La toca a la izquierda Con Cianuro Cianuro Que se va a mandar por la misma Va a tirar el pase Finalmente lo hace con Luke Chan Luke Chan Que Maga Se va a meter por el medio Luke Chan Luke Chan Tiene intención de pegarle Ahí lo corta bien Cabeciña Que andaba abajo A mí le faltó más compañía Ahí está muy solo Un Luke Chan Agarra la lanza Y se manda el Brasilero Termina la primera mitad Un partido bastante peleado Uh, se fue Luke Chan Yo te iba a decir Para mí es el partido para Cuca Lo veo bien a Cuca para este partido Tras sus 6 compañeros Haciendo un gol Al Lader Ex Igual Juega en PH Juega en PH ¿No? Porque después estamos diciendo esto Si, si Estaba en PH antes Noo Parece que no sé si está en PH Si, si, si ¿No viste que dijo? Bueno Ya vemos el único gol del partido Un poco de fortuna Los jugadores que ven en este momento Domino todo el primer tiempo Si, si Peche juega un poquito A la suerte ahí Con las contras Ahora Los jugadores de Jaffrein Andan ahí en la cabina Tomándose una Pepsi Si Cough Cough Discuidado, que Luxem se sentó en el banquillo de J.F. Muy buen jugador en el banco. ¿Qué estará pensando el técnico? ¿Está loco? Puede ser por los problemas de conexión que estaba teniendo. Claramente el agua que estaba tomando tenía una sustancia rara. Que hizo bajar su rendimiento. Sale debajo Navarro con una pelota a dividir. Que la termina bajando Cianuro, Cianuro. La tocaba para Lukichan, Lukichan que entra al área. Y se le queda otra vez muy solo. Se saca de abajo a Nimar. Ya le queda a Navarro. Navarro que sale muy mal de abajo. Ya le va a quedar ese lateral a Nimar. Que lo va a meter al área, va a jugar cortita. Y la juega cortita con Kuka. Lo deja pasar al área. La araña que... Un susto de la araña llega a esa pelota. Sale a la derecha con Neymar. Neymar que va a llegar al fondo y va a tirar el cendro. Lo va a enganchar para adentro. No, finalmente. Le gana muy bien esa pelota a Cianuro. Que ya la ha tirado para arriba. Se la saca. Están tirando mucho para arriba lo de PH. No están pudiendo encontrarse los pases ahí abajo para salir. No puede encontrarse Juvik. Cuidado que le queda a Cianuro, Cianuro para ganarlo. Uy. Para empatarlo, digo. Epa, epa. Le queda a Kuka. Dos jugadas. Diez segundos. Eh, sale abajo. Prima, peacho y casi se descuidó un poco atrás. Casi lo está en el segundo. La araña que se la regala al chileno. Al chileno que la saca ahí con Kuka. Kuka que la ha perdido con Cianuro. Cianuro que hace una magia. Lo intenta pintar a Kuka. No, le roba a Kuka. Pero muy bien Cianuro ahí poniendo el cuerpo. Ya la tiene abajo ese Tomil. Ese Tomil que sale jugando. Ese Tomil que la tocó ahí con Lucky Chan. Lucky Chan que la va a terminar perdiendo con Lea. No, le ponen el cuerpo. Cuidado que la vas a perder. Pasa muy bien Lucky Chan. La toca a la izquierda con Cianuro. Cianuro y el centro. Saca de abajo Neymar. Muy margen que se le había regalado ese Tomil. Epa, ese tiro. Fácil para Trox ese disparo. Difícil que entre desde ahí. No va a llegar Kuka. Sale de abajo PH. Lucky Chan que agarra la pelota. La tocó para ese Tomil. Ese Tomil que se manda por el medio. La va a tocar. Intentaba un paso a la izquierda. Cuidado que si la paraba bien Kuka, la va a salir frente al arco. Puntito Dani llega para salvar. Y ahora Cianuro está muy solo. Tiene que esperar que suban sus compañeros. Le pega a él finalmente. Cuidado. Y Trox casi se le mete. Epa, se le olvidaba que a Vecini hace la roba de atrás Cianuro que todavía estaba en la jugada. Y la agarra a Lucky Chan ahora. Intenta pasar entre tres. Así no va a poder. Está muy bien la defensa de JTF en este momento. La toca a la derecha con Neymar. Neymar que se manda por el medio. Le pica a Kuka. Ay, no, se entendió. Opa, se cayó el jugador de PH. Se rebaló Lucky Chan. Sí, sí, hay un pozo en la cancha. Está enjabonado el piso. Cuidado que si viene Kuka. Ahí está Kuka, Kuka, Kuka. Mano a mano Kuka. Ah, travesaño. Travesaño de Kuka. Para esto lo pusieron. Ahí está Neymar. Que la toca al medio. La cortaba a ese tome. Que se manda ese tome. Tiene ganas de pegarle. La tiro larga para pegarle. Ahora no tiene ángulo. Igualmente trata de pasar. La sigue teniendo. Él se quedó sin esta mina. La saca muy bien al medio. Esta la deja atrás para a Lucky Chan. Ay, se la va a robar. Le tira un caño Kuka. Ay, no. Finalmente le queda... Pasó. Está muy bien la araña ahí. Cubriendo el primer palo. Le tiran el rebote. Ahí está. Le queda Cianuro. Ay, le pegó. Mordido, Cianuro. Estaba bien parado. Trox. Ya jugó con... Mirá la patada que le puso. Antifútbol esa falta. Se salvó de la roja, me parece. Se apiado de él el árbitro. Sí, sí. El árbitro no lo estaba viendo. Si no... Neymar, que la va a sacar cortita con baba para cabecina. Imagino, ¿no? Se la devuelve a Neymar. Vamos a ver si puede pasar. Pasó entre tres. Neymar, ahí está. Muy bien parado Navarro en el primer palo. La saca. La va a tirar a la media. No, finalmente la corta. Se la devuelve a Neymar. Quedó caliente de la jugada anterior. Objeción de gentilezas. Sale de abajo. PH. Mirá buena la intención. Pero no llegó hacia Null. Sale jugando de abajo Neymar. Neymar que trata de pasar. ¿A dónde era la cancha esa? No, iba a decir algo. La tiene Lugicham por el medio. Trata de pasar. Está muy solo. Tiene que pasarse a cuatro. El rebote finalmente va. Ganó un corner. Ganó un corner. Se están peleando. Hacen una jugada preparada acá. Malo al centro. Neymar que ahora la tira larga y corre. La toca ahí para Cuca. Cuca, Cuca, Cuca o él. Cuca que no tendría que evitarlo por la ley de Nex. Pero, al parecer, no le importa nada. Sin respetos. La agarra atrás es 7.000. Va ganando 2 a 0 JTF. Casi 70 minutos de juego. Vamos a ver si puede hacer un gol por lo menos. PH. La saca Baba de abajo. Cuidado, Baba. No te compliques. La saca en el medio con... Ay, la perdió con Lugicham. Lugicham que la va a terminar pasando. Ahí está para Cianuro. Le pega a... Pone bien el cuerpo Neymar Jr. Neymar Jr. Que ya se la había robado a Lugicham. Lugicham se manda por el medio. Lugicham sigue Lugicham. Mirá como pelea Lugicham. Le queda la pelota a Cianuro. Mirá la pelota que es. Le sacaba a Trox. Y sale de abajo ahora a Dami. Dami que intenta cambiar toda la cortada. Bien Neymar Jr. Que es presionado por Cianuro. Neymar la va a terminar perdiendo con Cianuro. Cianuro que le ha tocado para Lugicham. Lugicham que la pierde con Neymar. No. Sigue Lugicham se mete al área. No ve a nadie. Ay, qué lástima. Era muy bueno. La tira al medio. No ve a Lugicham. Cuidado el medio. No ve a Lugicham. No ve a la ruina. No. No ve a la ruina. No. Tercero gol de justfragging. ¿Qué tienes en las manos? Asistencia de Trox De arco arco Golazo de Cook Cambios en JF Cambios en JF ¿Se fue Baba? ¿Entró Tommy? Si, también se fue Lea y entró Luxem ¿Otra vez? Volvió Luxem a la cancha, si señor Impresionante, ahí abajo con toda la información del partido Esa información me la saqué de la galera ¿Pone bien el cuerpo Tommy? Si, si Le pone bien el cuerpo Tommy Y la saca toda con Cuca Cuca que hay, le asoma el pase para Cabellín Y se mandó Dami de abajo Luquichan Luquichan Tirito fácil, no, finalmente rebotaban Un jugador de Jafra y ni se va el corre Ya lo van a hacer, ¿Tienen una jugada preparada o no? Uy, la tiraban Estaban todos Al bulto Vale, este partido ya parece más un trámite para JF Y hay un pelotudo que entró Ya parece cerrado el partido Menos que habíamos Algún gol Ya de PH Y Luxem, Luxem, se manda entre todos Luxem Impresionante Luxem, le pegó GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Luxem Al aso de Luxem que entró desde el banco Y lo saca, no? Otra vez de Luxem El entrenador No sabemos si borracho o qué El entrenador vino unas copas encima Si, definitivamente El mejor jugador de la cancha Lo sacó dos veces ya Hace un gol y lo saca del partido Inentendible esta acción Por parte del director técnico de JASFRAGGING Si Y ahora Kaka Vecine que hace una Impresionante jugada De pie a pie Traída directamente de Brasil Y se manda por el medio Luki-chan Luki-chan que se enojó quiere hacer su gol La toca para Dami Dami que le pegó Uy, el palo lo salva a JF Y a Trox De detener la valla invicta Cuidado, ahí se iba Solo Final? No, no Nada no Demenda empatada que le pegó Uy, se me fue la... Dice que entró y no jugó ni 5 minutos Tuya tiene amarilla Le saca atrás Ahí está el descuento gol Uy, que hizo Trox De Luki-chan Que hizo Trox? No sé que quiso hacer acá Trox No sé que quiso hacer acá Trox Saltó para arriba en lugar de parar al costado Estaba un poco tapado tal vez Le pegó el sol de frente No sé Pero Cuestión que es gol de PH Que ahora se ilusiona Con la remontada No, no tiene tiempo Tiene que hacer 3 goles todavía Ehhh Ese Tommy que le va a pegar Entró el área No le pega nunca Engancho Paró bien A las manos de Trox Trox que la hace larga Para Izzy Izzy Que no está adelante Ahí está Izzy Aaaaah Aaaaah Que hizo Izzy también? Que hizo eh? Que hizo? Que hizo? Le agarra el Kichon Por querer hacerlo con estilo No lo hizo No lo hizo Claramente Acertadas palabras del Mago Que me acompañan esta noche De transmisión Y le agarra Dami Acá le pico Uh! Cerquita ese disparo Sale la araña del fondo La tira Hasta el otro Arco Ya sale Navarra debajo Ahí está Buena tapada de Trox Le va a quedar el rebote Ah! Intentaba enganchar Para adentro Lo cortaba muy bien Cabecilla Que ya la tocó para Izzy 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 Mira la que hizo Izzy No! Le pone bien el cuerpo Y finalmente La pierde Con Lucky Chan Que hizo un giro Muy peligroso Y Kuka Que la perdía ya Con Dami Dami Que va a salir La corta bien El brasilero De abajo Se manda Le intento tirar un sombrillito No lo logra Se manda Va a tirar el centro Ahí está Sale de abajo Dami Dami que la tira Uh! Buen pase Pero va a salir a cortar Trox se lo va a dejar ir No! Sale rápido para Kuka Kuka que sale abajo Con Dami Dami que La toca acá Por la izquierda Con Cabecilla Cabecilla Que va a tirar el centro O el rebote Kuka El Kuka Kuka No le pega nunca Kuka al rebote Uy! Cerca al final Y hay que elegir El jugador del partido Yo me quedo con Luxy No se vos Y mira También hay que Entró Entró No estuvo ni dos minutos Y... Metió un gol Encima lo sacaron Hay que hablar de las tapadas De Trox Y cuidado Que se viene el gol de Izzy Y ahí está Izzy Para definirlo Penal No! Gol! Gol en contra No fue de Izzy Y si fue en contra de Dami Lo confirman acá por la cucaracha Termina el partido Y mira Hay que hablar de las tapadas de Trox Allá de ese error No fueron muchas Pero tuvo varias Igual No, no! Pero las que tuvo mano a mano Tapó Todas casi Menos un tirito ahí de... Pero... Para mí le resta ese gol... Boludo Que se comió ¿No ves? Todo el equipo contrario Está insultando a Trox Están enojados con su actuación No pudieron convertirlo en más de un gol Sí, fueron un poco calientes los de PH No sé No sé Yo me quedo con Luxem Como por el partido Ahí por el chat donde diciendo que nadie puede parar a Jaffrein Yo le digo Que sí Tiene razón Jaffrein Bueno... Eh... Entregalo Antes de que se vaya Agarralo, agarralo antes de que se vaya el Vectorio Agarralo Marcelo Correlo Buenas, soy Luxem Hola ¿Cómo anda, boludo? ¿Me llamaron, boludo? ¿Dónde es acá? Si, si, la que pasa Llegaste el jugador del partido, eh Felicitaciones ¿En serio, yo? Más amiguita Digo, gracias, eh Gracias ¿Qué premio me gané? ¿El Burger King? ¿El Motomel? Igual de todo Te llevaste un pacto porrón Motomel Ah, yo quería la coronita de Burger, boludo El GIF que no subaba Bueno, ¿a qué me llamaron? ¿Qué quieren, boludo? Acá, el mago que en esta noche estrellada me está acompañando Quiere hacerte unas preguntas sobre el partido y sobre tu actuación Y sobre... ¿Por qué te cambiaban tanto? Sí, decime ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te cambiaban tanto? Ah, porque estaba con... Con un delay de mierda, boludo Me quedaba, te daba cada dos segundos Sí, sí, se veía El Fivertel del orto No sé, bueno, me sacaron, fui a reiniciar Por el... Yo iba a decir Luxem no dijo nada, viste, era muy... Yo iba a decir... Luxem tenía la... ¿Qué te pareció la actuación de la araña, Trox? El pulpo, papá La mayoría de pelotas, menos una... Incomprensible No, no, el pulpo estuvo con fire hoy La araña, la araña Ya hay otro pulpo No, 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 la araña no, es el pulpo, amigo Se quedó el pulpo y ya hay otro jugador Me chupo un huevo, quedó el pulpo No, el pulpo es el pulpo, amigo El pulpo... no, escuchame una cosa Un saludo para el pulpo Un saludo para el pulpo Un saludo para el pulpo La por la mayoría de las pelotas Y bueno, por ahí andan diciendo que está imparable Jack Frye Y sí, después dicen que no es el mejor arquero del juego Qué sé yo Para mí está al mismo nivel que lo tengo acá, boludo El que dice eso es el hinche de River Fuertes palabras No sabe nada de fútbol Por ahí andan diciendo que quieren Entrevista a Trox Vos mismo dijiste que droga es... Te metes goles fáciles Y no dijiste Trox recién Sí, pero está al mismo nivel para mí No O no empecemos Ya hablamos de esto en el off topic hace un día Vamos a discutirlo todos los días No, pero aparte, fuera de memes son dos arqueos diferentes Tienen dos formas diferentes de atajar Son dos arquerazos, después está pompino O sea, Trox no agarra una, todo robote Trox? Nah, agarra, cómo que no Bueno, igual en la televisión nadie agarra Pasa que el pelotudo ataja y se pone a agitar como mogol, hijo Y bueno, a veces le mete puñetazos a la pelota Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones No tenías que volver a Líos ¿Quién dijo eso? Luxem ¿Qué? ¿Qué? Explicame quién hizo esa carta ¿Qué carta? A la de Zay Fui yo Estaba llorando de que él tenía mucha media Y dije Bueno, está bien Le bajo 10 puntos Así no lloró Y vale el meme Vale, pues se la cagame No me bootes Desistalo el juego Esto es Copa Maraday, ¿no? Desistalo el juego Y bueno... Perdón, boludo No sabía si lo tomaba tan en serio Ah, no, nada que ver Estoy re perdido Lígale uno Pero ahí puso Al fin me... Ya era hora de que me desinflen puso Ah, vos no sos ahí Vos sos Pepsi Ve la foto que se puso a sentar Quieren entrevista a Trox por ahí ¿Lo llamo, boludo? ¿A que te lo llames? Si, si, si Yo lo llamo Trox Listo Ah, no ¿Qué pasó? A ver Acá te lo traje al pulpo araña Bueno, contame Trox ¿Qué pasó en esa jugada del gol? Te lo comiste Salté Saltame Error de... Milésimas de errores de coordinación Y bueno Hoy juega Trox Hace que saltes antes de que toques la... No sé, pero eso... El Droga no lo hacía El Droga le hice un montón de veces Bueno, ¿listo? No, no Te queremos preguntar Sí, sí, daré ¿Estás al por lado? Tenés que ir a algún lado ¿Estás al por lado? No ¿Puedo preguntar a Trox? Lo que pasa es que se están mañando los jugadores y no se lo quiere perder Sí Eh... ¿Qué opinas del Droga? Dale que entra a Luxembol No te espero, boludo ¿En qué puesto te ubicas de Arquerados? Primero Sudamérica Primero ¿Y segundo? O menos uno O sea, más arriba del primero ¿Segundo? ¿Segundo? Mmm... Yo lo pondría el Droga Fuertes declaraciones ¿Pero vos te pensás que Trox mira los partidos o algo? Él está diciendo lo que escuchas Por ahí dicen que... Trox se entrena mientras todos están durmiendo Y vive lo que ellos sueñan Ah... Segundo del pulpo Y después el Droga Jajaja Bueno, dale Jajaja Vamos a darle mérito al pulpo Bueno, ya te podés ir Chau Listo Hoy se festeja Hoy se dorme, mañana hay que laburar Si, ahora hay que dormir Mañana te va a doler todo el cuerpo, Trox ¿Qué concha se tome acá, amigo? Yo, Sucker Acá vente Ya son las dos No es tú bien a... Bueno Sale machete Se vienen los Destreo Chau Por deseclaraciones Si De los Destreo Muy fuerte Muy duro No Gracias.